Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Oye, pues cuéntanos hoy tu outfit a qué se debe, ¿hay algún tema en especial? Juan Gabriel, Juan Gabriel, siempre Juan Gabriel. Juan Gabriel vive en mí, Juan Gabriel vive en todos. Sí, cuéntanos, ¿cómo vives esta experiencia de Masterchef, Celebrity? Fíjate que he entrevistado a varios de tus compañeros y siempre que les pregunto, ¿quiénes son tus gallos? La última fue Carmen Campuzano. Todos te mencionan, ¿qué hiciste? ¿Cómo te los ganaste? ¿Qué pasó ahí? Con mis grandes guisos, con mi gran sazón y con mi linda personalidad. Todos nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. ¿Y cuál es el apoyo? ¿Tú desde casa, cuando ves el programa, te emocionas, te pones nervioso? ¿Cuándo son las eliminaciones? ¿Cómo vives esta etapa? Es que yo tengo el sneak peek de mi comadre. Ella me cuenta todos los detalles y los pormenores. Entonces, como que yo ya sé, el behind the scenes. Ya que está el capítulo, ya ella me dice, pero esto pasó por aquí y esto por acá y esto por aquí y es la discusión. Exactamente, que de repente no se platican porque no tenemos tiempo en los videos, pero yo sí digo, ay, me sé todo. Siento que estuve ahí. ¿Y cuéntanos la verdad? ¿Sí cocina bien o no? Sí, siempre ha cocinado bien. O sea, tal vez usted en casa diga, no cocina tanto, pero siempre desde que estamos chiquitas, ella era la que cocinaba y la que sacaba recetitas y que sí, la pizza, me acuerdo que nos hacía cuando éramos chiquitas, los postres, o sea, siempre le ha gustado cocinar y siempre ha tenido como buena sazón, yo digo sí. ¿Y ustedes siempre han estado juntos? ¿Cómo viven? A lo mejor esta separación y ahorita no están en el proyecto juntos, pero obviamente trabajando en los shows, todo eso sí, pero ¿cómo viven el no estar en un proyecto juntos? Tristes, yo lloro en mi casa y digo, ¿dónde estará mi hermana? Yo cuando regresara y me pongo a ver la puerta hasta que llega, como un perrito, ya que llega, anda yo moviendo la cola. No, pero bien, pues mira, cada quien tiene sus proyectos también y estar juntos también está padre. O sea, por ejemplo, ahorita que nos estamos viendo otra vez, vamos al evento, disfrutamos muchísimo y ya mañana, pues no sabemos. Mañana no sabemos. No sé que este sábado hay una nominación a, bueno, hay unos premios de la comunidad, ustedes estarán por ahí, están nominados. Ah, nos invitaron, nos invitaron. Sí, pero es este sábado, ¿cómo crees? No vamos a poder ir. Yo lo tengo agendado otro día. Ay, ¿qué pasó? Ahorita veo que... Ajá, pues hay que checarlos y suelta a todas, claro que sí. Chicos, muchas gracias y a disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.